El centro de Barranquilla se ha visto inundada por personas que están en situación de indigencia. Esto genera algunos efectos colaterales, malos olores, porque, por supuesto, pues hacen sus necesidades fisiológicas en la calle. El señor Jorge Rincón, administrador de una droguería, cuenta la manera como en una ocasión fue víctima de robo por parte de un indigente. Le tengo algún presente que pasamos aquí, se acercó un indigente a la vitrina y se alcanzó a llevar algo acá, como unos lápices, que tienen un costico más o menos alto. Pero sí, ellos a veces juegan, como dicen por ahí, juegan con la doble. A veces pronto el cliente, si no le da plata, miran para ver qué tienen ahí a la mano o si tienen el celular por ahí o alguna cosita. A parte de la inseguridad, los malos olores en los sectores que ellos frecuentan son recurrentes, generando que muchos clientes no vayan al centro por temor. A veces pronto el cliente, si no le da plata, miran para ver qué tienen ahí a la mano o si tienen el celular por ahí o alguna cosita. O el bolso, si lo tienen abierto, le meten la mano también. Muchas cosas. A veces se forma, los indigentes a veces forman, como dicen por ahí, el robo a veces. Los visitantes al centro piden a las autoridades mayor atención a este sector, que es el más comercial en Banquilla. Ellos deben tener un sitio especial donde el gobierno los tenga recogidos para que ellos tengan su... Porque son personas también como uno, ¿ya me entiendes? Entonces ellos también deben tener su sitio especial para que sean bien tratados también. Los tres sectores más afectados en el centro son la calle 30, el edificio Mansur y los alrededores de la iglesia de San Nicolás. Bueno, la problemática que está generándose con la indigencia con los habitantes de calle en el centro de Barranquilla es atendida por la Oficina de Gestión Social. Desde esta dependencia hay un programa especial que se lleva a cabo precisamente para hablar de este tema. Lewis, lo quiero saludar y cuéntenos exactamente cuáles son esos programas. Yohana, gracias. Muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Mire, básicamente son tres puntos. El primero es alimentos calientes que se le llevan noche tras noche a estas personas. El segundo es un hogar de paso. Y el tercero es una parte donde ellos pueden salir de sus adicciones, especialmente las adicciones al consumo de estupefacientes. A diario personal de la Secretaría de Gestión Social con la Policía Metropolitana de Barranquilla atienden en promedio a cerca de 100 personas en situación de indigencia. Algunos son llevados a un hogar de paso donde pueden estar durante la noche, asearse y hacer sus necesidades fisiológicas. Otro de los programas que se realiza es poder llevarles alimento caliente que mitigue la dura situación que se vive en las calles. A la mayoría de estas personas se les ofrece ingresar a programas de resocialización para que dejen de consumir estupefacientes, logrando decenas de casos con éxito. Realmente es un problema social muy grande, creo que definitivamente las autoridades ambientales deberán tomar cartas en el asunto porque definitivamente, como usted bien lo dice, el sector se ha convertido en un poco de inseguridad. Y no solamente eso, sino que hay una discusión realmente acentuada y no debiera ser así. Lo que se busca con este tipo de programas es evitar precisamente que esto que ustedes están viendo en pantalla suceda, que es que los habitantes de la calle llegan hasta este punto. Estamos hablando del edificio Mansur y llegan a dormir generando focos de inseguridad y por supuesto de contaminación visual. Es la información que estamos originando desde la capital del departamento del Atlántico. Lewis Forrest, Cable Noticias.